¿A quién tratas de engañar, amor? ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, ya sé que este es el final, muy bien ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual El adiós, el adiós, perdóname Sin escucharte Dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas No utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú te dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré Por ti que ahora solo quieres mi amistad? ¿A quién crees tú te dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré Por ti que ahora solo quieres mi amistad? Perdóname, perdóname Perdóname, es tan difícil No me pidas que te entienda No, no puedo Discúlpame, pero no es tan fácil Perdóname, perdóname Perder lo todo cuando la vida apenas empieza Veróname, perdóname, perdóname A ti que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién crees tú te dolerá este fin? A ti que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré Por ti, que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién tratas de engañar, amor? Gracias por ver el video